Ahí está. Ahora, cuando termine este salto, vamos a poner la discusión del objeto de la alquina amarilla y van a ser diferentes velocidades por carregar a la regular. Entonces, todo concuerda. Lo que quiere que consiste el juego es, por ejemplo, la primera variante va a ser para que no se está tan normal. Pero de la alquina amarilla, las competencias son un poco orientativas para saber que también hay alquiler de amarillo. Sale primero. Cuando llegue a la alquina, sale el primero. Es como una hora. Se destiere el cuarto y quinto y luego, cuando llegue el último, sale el primero de nuevo. O sea, hay que seguir y volver. ¿Sí? Voy invirtiendo varias variantes y quedaros con el orden de la variante. ¿Vale? Se va. Simplemente eso. Cogemos acá una huella y ya nos vamos. ¡Ah! ¡No, no fue un acto falso! ¡No, no fue un acto falso! ¡¿Alés! ¡Ah, por tu ranking de ese caballo! ¡A würdre después! ¡Ale qué te pasa? ¿9 3 5 4 4 5 5 10 10 15 15 0 10 15 15 30 15 15 19 25 25 21 25 25 20 25 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 ¡Gracias! 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 ¡Hasta que no lleguen a esta línea, no son las siguientes! ¡Lo explicamos antes! ¡Vale! ¡3, 2, 1, ya! Tienes que ponerle un poco de pie. No, el pierdo de la silla. Relájate, relájate. Sí, siempre viene un punto arriba. ¡Qué haces de puente, chaval! ¡Qué haces de puente, chaval! ¡Qué guapa! Que le dé bomba súper chica. ¡Qué guapa! ¡Qué haces de saltar aquí! ¡Eh! Eh, eh, eh. Tienes poca coordinación, por favor. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí va. ¡Ello, ello, ello! ¡Mira patrón! ¡Cállate! ¡Vaya, no! ¡Salimos otro! ¡Ello sale, chico! ¡Ey, ey! ¡Es buena, chico! ¡Lo he explicado! ¡Mirica un puyelo! ¡Winny, puyelo! ¡No! ¡No! ¡Lucía! ¡Es que mira la gama! ¡Vamos! Desde ahí para allá. Desde... Desde más para acá. O que se vayan para allá, para el otro lado, pero... ¿La estafeta tú era para algo? ¿Tú necesitabas la estafeta para algo? ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Cuando llegan a un patacón, o sea, como si fuera una cartera de dedos, pero con la cuerda de los chodillas. ¿Eh? ¡Sí! ¡Gracias! 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 Chicos, no os paséis por esto. Para cuidar la cámara, os venimos para acá. Este equipo, por favor, no, esto no puede estar acá. Número dos, Darío. ¡Venga! ¡Gracias! ¡Tres! ¡Eloi! ¡Eloi, para allá! ¡Allá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! 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 ¡Nos, no! ¡No! ¡Suscribete! ¡Vamos! 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 ¡Mapate! ¡Mapate! ¡Muy bien! ¡Malgo a todos! ¡Malgo a todos! Otro, venga. Otro, otro, otro piloto. Mira, otro, otro. Mira, eso no penaliza, ¿o qué? ¿Qué? No, no hay saldado. Mira, lo que va a ganar. Yo creo que el va a ganar. Otro, ¿eh? Sí. ¡Bien! 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 ¡Yan! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! 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 ¡Otien! ¿Otien ya? Vale. ¡Hebrida! ¡Norámen! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡A ganar este equipo! ¡Un juego educativo para la vida! ¡Por la manera yo no soy el doctor!